Buenas tardes. 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 Sí, porque la chaqueta es opcional, lo importante es la camisa y el chaleco. Y claro, ya todo el mundo me conoce con la chaqueta y hay veces que me quito la chaqueta y la gente no me reconoce prácticamente, ¿sabes? Sí, sí, no, yo la verdad es que con el pelo y físicamente es como la reconozco. Básicamente. Aunque, le voy a ser sincero también. Yo ahora vengo, voy a dar un pestaño, me voy a quedar así dormida un poco encima de la mesa. Ah, ok. Eh, ¿diga? No, 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 que digo que si aún así no le conociera físicamente, solo por ver quiénes van en el caballo siempre... Vamos a ver, que son un médico y una chica, que tan difícil de encontrarnos son. ¿Cómo? No se ha... Ha pasado por delante nuestra. Sí, 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 yo... Ha pasado por delante nuestra. No lo entiendo, dice, no es tan difícil, pero... Es eso, daré cuenta. No. Vaya tela. O sea, soy un lobo y me la como, ¿eh? Oye, ¿qué le iba a decir? Eh, les hago precio también para... para... para el oculista. Muchas gracias, doctor. Porque... Si no estaría mal. Ahora no diga nada, no diga nada que le voy a preguntar un momento. Aparte. Eh, compañera, 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 compañera. ¿Qué? Ah, mira, a los que buscaba. Ah, hola. Sí. Eso iba a decir, ha pasado por delante de nosotros y le decía... Ha pasado por delante nuestra, diciendo... A ver, que estoy buscando un médico y una chica, que tampoco es tan difícil. Y yo en plan, bueno, a ver... Un poco difícil tiene que ser, sí. Ah. Bueno, la chica es un poco más difícil. Vale, ¿eh? Yo era para buscaros porque no os veía ni en... Ah, no. Ni en el médico, ni en el este. Y me he preocupado. Es que... Dejémoslo en que en la clínica no hay mucho espacio. Ya, claro. Y entonces... Me he dicho a mí mismo. Sinceramente, mejor me quedo en la taberna... Tomando ajos. Con la población, tranquilamente. Que encima, así hablo un poco con todo el mundo. Sí. Sí, sí, sí. Tiene sentido. Bueno, yo voy a darme un baño. Ahora vuelvo. Ok. Eh... ¿Escuchábamos mucho a la compañera o son mis oídos? ¿Y cómo? Que si usted escuchaba mucho a mi compañera o son mis oídos. Eh... Yo... La escuchaba bien, pero no me haga mucho caso. Porque a lo mejor... Es que... ¡Madre mía! Muchas veces habla muy alto, sí. Muchas veces no tengo claro si me está gritando o... ¿Sabes? Sí, 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 sí. Buenas, Alex. Alex. Alex, eh... La compañera se acaba de ir a bañar. Vale. Ahora mismo. Vale, vale. Coño, mira nebla. Ay... Espera eso. ¿Vas a tomar algo, Alex? No, ya no. Si quieres te invito a una cerveza. No, ya no. Me caso, Alex. Hoy creo que nos hemos ganado todos una. No suelo beber, pero... Pero bueno, me voy a quedar. Además es una cerveza, no un tequila o algo más fuerte, ¿sí? Pues sí, sí, de hecho... Ayer yo estuve espectacular, con la música que puse y todo, vamos, me sentía yo, pero como un niño... Sí, está muy bien. Ayer estuve por aquí... Ah, ¿has probado los... los nuevos que ha puesto en la carta? Sí, 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 claro. Está buenísimo. He presentado una recomendación, no sé si lo has podido ver. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No escucháis? Sí. Seguro que no he ido a bañar. Sí, en teoría, en lo que ha dicho. Yo te puedo jurar que la he visto yéndose al baño. Sí. A ver, no sé, no sé la primera vez tampoco. Te lo juro, ¿eh? Te lo juro. No, 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 escúchame, sí. Sí, sí, sí. Quédame, quédame. Quédame, quédame. No sé ya la primera vez. Ha sido Rain. ¿Ah? Ha sido Rain. Bueno, a ver, también hay que despejarse de vez en cuando, joder. Sí, no, 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 no. Sí, 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 no, no, ya. ¿A qué? Y ahora la música. Aunque podía ser con menos ruido, pero bueno. Uno se fuma en otro cigarro y otro toca en el piano. Muy bien. Cada uno tiene sus formas. Sí, 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 sí. Yo me desestreso con una cerveza, menos. Bueno, aquí todavía no han puesto cartas para jugar una al solitario. No, algo me comentó, algo me comentó el dueño que estaba en el de Washington, le ponían aquí para jugar al póker. Sí, 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 sí. Compañero, compañero, por favor, Alex. A veces intenta ir más allá. Claro. ¿De qué estamos hablando? Solitario, ¿lo pillas? Ya lo has pillado, ¿no? Me ha costado. Venga. Hay que, a veces, conmigo tienes que leer entre líneas. Escúchame. A ver, no estoy muy pipao. No, 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 pero yo te explico para que vayas intentando siempre ir más allá con mis comentarios. Yo siempre, y el doctor te lo puede decir, voy un poco más allá. Sí. De hecho, por eso nos llevamos tan bien, de hecho. Porque los dos vamos más o menos por la parte. Entiendo que todavía no me conoces, Alex. Pero ya, ya me irás conociendo. Bueno, por acá, por hombre. Sí, hombre, claro. Oye, ¿no habéis visto al final al compañero nuevo, no? No. No será por casualidad el que vi cuando estábamos con Chloe, ¿no? Creo que llevo un bombín, me parece la cara. Vale, sí, sí. Bombín gris. Bombín gris. Pues no, ya no he visto a nadie, la verdad. Compañero, lo que tengo que deciros es que me tengo que ir. Que tengo... No te preocupes. No, problema. Ya sabe, doctor, el trabajo. Y me toca ahora. Empiezo ahora en 20 minutos. 12 horitas. Nunca mejor dicho, mucha mierda. Sí, no hay tanto, mucha mierda. Ya, sí. Cualquier cosa, si nos encontramos mañana. Sí, ya me dan la actualización del día. Exactamente. Sí, si no a usted, le pregunto a Alex o a las demás compañeras también y... Sí, a ver, yo le digo de mí más que nada porque solemos despertar todo el mundo a la misma hora. Los únicos que madrugan aquí en el pueblo son las casas y usted. Básicamente. Usted forma parte de toda la gente que hay aquí. Sí. Incluso creo que a veces veo menos gente que usted. Hoy está bastante concurrido el bar, no sé por qué. Sí, eso le iba a decir. Hay mucha gente. Sí, sí, sí. No, se me hace raro. No sé si es por la hora o qué. Puede ser. A ver, me cuadraría que fuese eso, en verdad. Rain, ¿me escuchas? Rain, ¿me escuchas? Rain, ¿me escuchas? Sí. Vale, vale. No es simplemente para deciros que me voy a ir. ¿Te vas a descansar? No, precisamente a descansar no. Ojalá. Ojalá, sí, pero no. ¿Te vas a darle de comer a las gallinas? Sí. Se podría decir. Sí, se podría decir así. A curar a las gallinas. Sí, sí, es el doctor. Déjame comer. Ah, me acompaña. Eh, vale. Eh... Que... Déjame. Por aquí. Eh... Ocurre algo. Ah, es un... Informaciones. Pero... ¿Podría traer a una persona? Por fin. Mmm... No. Eh... Vale. ¿Cómo le va a la vida? Bien. Eh... Bien. No me puedo quejar a decir verdad. He oído de un rumor de... Mujer atacada. Mujer atacada. Eh... La ayudé, la ayudé, la curé y poco más. ¿Sabes? Sí, estoy. No, no. Que se recupere entonces. Ya lo haremos en otro momento. Eh... Ok. Eh... Pase buen día. ¿Le puedo preguntar el nombre o un que sea? No me conoce. Diablo Luke. Ah. Diablo Luke. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, eh. Mi nombre. Ah... Ok. Vale. Gracias. Eh... Sí. ¿Pues Diablo? Sí. Eh... ¿Algo más que necesite o...? No, todo bien. Todo correcto. Ok. Que pase... Muy buena noche, señor. Timmy, por favor, que lo has escuchado. Doctor. Timmy, por favor, que lo has escuchado. Vamos. Eh... Es... Diablo, mis cojones. No has escuchado. ¿Has escuchado su tono? No, no he escuchado nada. Simplemente estaba de lejos observándole porque no me ha dado muy buena espina. Sí, no. A mí tampoco. De hecho, por eso he tardado en entrar. Para que alguien me vea donde entraba. No, no. Por eso yo le he dicho, si se lo puede decir Alex, que le he dicho. Acompáñame, que no me fío de dónde va el doctor. Sí, claro, claro. No, no, no. Y de hecho, he tardado en entrar en el callejón justamente para que me vieseis. Yo estaba por los tejados. Y le he visto varias veces a usted levantando las manos. Sí, lo he echado a drede también en plan... Sí, sí, a ver si se fija alguien en mí, ¿no? Sí, sí, en plan... Tampoco quiero gritar, ¿sabes? ¿Todo bien? Eh, buena pregunta. ¿Han dicho algo importante? No. A ver, importante per se... ¡Hostia! El caballo hasta que nos ha tirado... Sí, me he dado cuenta. A ver, supuestamente... Era Diablo... Ajá. Pero con un acento que no era el de Diablo... Ajá. Y me ha preguntado de algo que Diablo sabía... ¿Un usurpador? No sé, porque tenía prácticamente un momento. ¿Luna ha despertado? No lo sé. Creo que sí, pero todavía del todo no. Voy a patrullar. Va, sí, 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 sí. Cuidado, no vayáis solos, porfa. Y los dos juntos... Sí, sí, sí. Me voy a estar en esta línea. O sea, voy a estar de aquí para allá. En línea recta. En cuanto... Es para el perro. Sí. Que necesita entrenamiento. Cuando esta mujer despierte le tengo que preguntar. Porque antes hemos hablado con... Ah, ya está. Bueno, cualquier cosa, doctor, ya... Sí. Lo va diciendo, ¿vale? Y ya sabe, a Jon o... A la señorita Rain le comenta... Y solo las cartas le recomendaría que las diera a Rain o a Jon. Sí, por ahora son los dos únicos que... Sí. Que les he entregado. Vale. La primera a Rain y la segunda a Jon. Sí, vaya con cuidado. Por favor, se lo pido. Y acuérdese de llevar un arma encima. Sí, 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 sí. Eso siempre. Vale. Pero evidentemente, ya sabe, valore su vida. A ver. Claro. O sea... Si no queda otra, por desgracia, de poco sirve tener pistolas y ya te están apuntando, pero... Sí, 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 sí. Por eso. Primero valorar vida. Exactamente. Pero créame que yo en cuanto le he visto que le han dicho que se saliera del local... Me he percatado y le he seguido. Se lo garantizo que yo estoy pendiente de usted. Sí, no, lo he imaginado, pero incluso con esa se... Es como he ido más despacio de la cuenta para asegurarme de que veis en qué callejón era. Sí, 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 sí. Se puede fijar arriba también que estaba pendiente. Sí, 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 sí. Me he sentido como vigila y menos mal. Es que, no sé, pero tengo ese defecto, se lo juro. Es que me fijo mucho, mucho en todas las cosas, en general. Sí, yo normalmente también. ¿Por qué estás gritando? ¿Cómo? Luna, eres consciente de que estás gritando, ¿verdad? Estoy gritando. Ya, ya no sabe ni cuándo grita la pobre. Bueno, bueno, les dejo a usted que está bien acompañado. Sí, 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 sí. Suerte con lo suyo, que también tiene su cosa. Ya contará todo lo que le ha pasado. Mire, aquí está la señorita... Bueno, Rain, y luego está por aquí. Y le cuenta también lo que le ha pasado con este señor. Sí. Yo te mato, Niebla. Yo te juro que te mato. Sí, porque ha sido raro de narices. Vale, todo esto en comisaría, ¿vale? Sí, 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 eso es obvio. Venga, nos hablamos. Me tengo que ir. Sí, sí, sí. Un abrazo, doctor. Lo mismo, Diego. Suerte. ¿Qué tal, Lunita? Vamos a sentarnos un ratete aquí en la taberna. Sí, por favor. ¿No tendrás por ahí un cigarrito o algo? Un cigarrito... Te doy lo que quieras. ¿Estás muy atrasada o qué? Me has explotado el corazón. Joder, pues voy a ver si... Espérate. No, no me queda. ¿Cómo no me queda? Bueno, no pasa nada. Alex, ¿tienes un cigarro? Mejor el baño. Tengo en el banco. Mejor ir por ahí. Va. Escúchame, voy a ir un momento al baño y vamos a hablar en la mesa, ¿vale? No, no. Y no te preocupes. ¿Dónde se supone que está eso? ¿Habéis visto a Alex? Sí, se ha ido al banco ahora mismo. ¡Me acaban de ir! ¿Dónde está eso, dices? ¿El que es eso? Sí, el todo en el baño. Pues el baño aquí, ¿no? ¿Y quién era los cigarros? Yo. Eh, Luna. No. No quiero. Pues eso, que ahora vuelvo, que voy al baño. Va al baño, va al baño. Yo te espero. Bañaré. ¿Cómo ves eso? Pues muy bien. ¿A ti cómo te va? Me va a mear. Si veis a niebla, avísadme de inmediato, que ha salido corriendo, que de repente estábamos yendo por la calle, ha empezado a olfatear algo, no sé el qué, y se ha ido corriendo a una casa de estas que están alejadas del pueblo. Mi perra pequeña, la estoy llamando, pero no ha vuelto de esa zona. Ha echado de repente, estaba olfateando tranquilamente, ha echado a correr, se ha dirigido hacia una de las casas de estas que quedan en las inmediaciones del pueblo. Y claro, no he ido más allá, porque como que no me iba a meter yo ahí sola. Así que... Yo te acompañaría, pero sigo estudiando el baño. Pues... Sí, 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 va a ver. ¿Cómo te haces? Pues yo creo que he hablado con Lucifer. ¿Cómo? Por eso te he dicho que nos sentemos y hablemos. Vamos. Sí. Sí. No. 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 ¿Estás cómoda? ¿Estás cómoda? ¿Soy cómodo, acaso? A ver, que no me quejo, ¿vale? Pero... Aquí no ha pasado nada. A ver, si quieres estar sobre mi pecho, vale, te lo compro, pero... Yo creo que mejor me quedo de pie. Vale, pues... No vas a ser la única. Vale, pues... Te voy a contar un poco de la Biblia, ¿vale? Que sé que los dos somos hipercreyentes. Sí, sí, uff. El caso está... Que...